El juez se quebró. El juez se quebró. Sí. Elena, ¿qué estamos haciendo hoy? Yo te voy a decir lo que voy a hacer hoy. Voy a ir a la piscina hoy. Oh, vas a ir a la piscina donde yo estoy viviendo. Hey. ¿Qué? Calmate. ¿Qué? Okay, okay. Anyways. Anyways. Este que estamos buscando hoy. Un 2007 Nissan Sentra. La señor Gwendoly. Oh, la Gwendoly. La Gwendoly. La cuestión es que estaba buscando un carrito, pues, nuevecito. Más nuevecito que el mío. Porque el mío no es de año ni de ocho cuarto. Cuando yo miré el año y la condición que estaba el carro, estaba nuevecito. La primera cosa que yo dije es que no lo vamos a poder enganchar. Porque está tan nuevo este carro. ¿Qué? ¿Sabes qué? Mira, este es el parqueo. Burgundy. Este es el parqueo de los apartamentos. Los últimos tres. Trucha. Trucha. Seis cero. ¿Qué suponía que me escribiste? Lo bonito es que aquí tenemos el parqueo. Mira. Oh, wow. ¿Tú ves un Nissan Burgundy en lugar? No. Okay, vamos a chequear el bloque. ¿Por qué? Oh, my goodness. Este estacionamiento es parte del otro, right? Otro apartamento. Ya, eso no tiene nada que ver. Este es este que está aquí. Entonces, vamos a la calle. Vamos a la calle. Y el parqueo se ve en pleno día todo. Todos los carros que están en el carport. Todos los carros que están puestos. No había ningunos carros. Había carros, pero no el que estaba buscando nosotros. ¿Sabes que me dicen que este carro vale $40,000? Sí, cero ocho. All right, Linda. Son por pagos. All right, mira. Um. ¿Qué pasa con el trucking, man? ¿Qué? ¿Qué? Yo. Okay, bájate. Esas son las placas del carro. Cheque a ver si. ¿Sabes que vamos a necesitar las llaves? Porque ese carro está nuevecito. Y también en el papeleo, dice que la señora pagó $40,000 por ese carro. Cuando yo vi cuánto costó ese carro, casi me caigo muerta. Si no me desmayé, es un milagro. Porque el costo era tremendo, man. Como que, man. Ya. Ya. Ya, Sonia. Ya. Ya. Okay, uh, ¿sabes qué? Empieza a llamar la señora. ¿Tú número de teléfono? ¿Tú número de teléfono? ¿Dónde está tu teléfono? Ahí al lado de la bebida. Wow. Come on. Thank you. Vamos a atropellar acá, man. $40,000 por este carro. Forget it. Hola, ¿puedo hablar con Wendy? Wendy? Hola. Estoy aquí, parte de financiera, repasesando su carro. ¿Me puede hacer el favor a salir? ¿Y me trae las llaves, por favor? Hola. Bueno, cuando le llamé a la señora, yo le dije, mira, estoy aquí afuera con su carro. Necesito los llaves. Y ella, está loca, me gritó algo y yo no entendí. Dije, okay. Y colgué el teléfono. No lo quiero ni tocar porque está nuevo. Oh, ya. ¿Cuánto dijiste por este carro? $40,000. Shh. ¿Tú crees? Oh. No. No. ¿Qué pasó? Está mal parqueado en mi carro, me voy a mover. Señora. ¿Quién es usted? Oh, okay. Tenemos una orden de reposición para este carro, si no puedo dejar que yo entre el carro. Yo voy a salir, tengo que ir por mis hijos a la escuela. Señora. Óyeme, tengo una reposición, faltan dos pagos para este carro. Solo siento mucho, no te puedo dar posición de este carro. No me importa, voy a ir por mis hijos a la escuela y tengo que salir, muévase de mi carro. ¿No me estás oyendo? No, no le estoy oyendo a muévase de mi carro. Pues óyeme, porque me lo voy a llevar, necesito la llave. Señora. Porque si lo raya, eso a usted le va a costar. ¿Sabes qué? Por eso es que te estoy pidiendo las llaves, okay? No, no le voy a dar nada de llaves porque es un carro. Señora. Señora. No. Está el nuevecito este carro. Exactamente, está nuevo. Tiene dos meses que no has pagado. Eso usted no me lo puede probar. ¿Cuándo fue la última? Muévase de mi carro. ¿Sabes qué? A mí me mandaron una orden para este carro, okay? No me importa. En corto, la señora era muy agresiva. Por más que la explique, ella no quería saber nada. Empezó que no tocan mi carro. ¿Qué están haciendo? ¿La vas a dañar? Esto. Y yo le estoy diciendo, ¿con qué la voy a dañar? Yo no tengo nada fiero, nada así. Y eso es la última cosa que yo quiero hacer, este carro, es dañarlo. ¿Tú bien me a admitir? ¿Cuándo lo pagaste? Eso a usted no le importa. No se lo conté a usted. ¿Por eso estoy aquí? Porque me dieron una orden. No me importa. Quítese que tengo que salir, okay? Son una emergencia. Pásale. Lo estoy diciendo ahorita. No, no. No, no. No hay nada que ver aquí. Pásale. Pásale. No se lo va a llevar. No se lo puede llevar. No. Usted me lo va a pagar. Yo no voy a pagar nada. Entonces no es su carro. No me voy a pagar nada. Muevanle y su grúa. No voy a mover nada. Le estoy diciendo que me la voy a llevar. No voy a mover nada. ¿Cómo que no? Ustedes háganse para un lado. Muévase de mi carro que le va a rayar la puerta. Señora, ¿me quieres dar la llave o qué? No le voy a dar la llave. No le voy a dar la llave. Go in, go in, go in, go in, go in. ¿Usted por qué se recarga de mi carro? ¿No ve que me lo va a rayar? No lo voy a rayar. ¿Con qué? Muévase de mi carro. Muévase, muévase, muévase de mi carro. No me tiene que tocar, no me tiene que tocar, okay? Ni usted me tiene que tocar a mí. Usted me tocó a mí primero. Aquí está la cámara, okay? Usted está tocando mi carro. Es mi carro ahora. No es su carro. Porque usted no hizo su pago. ¿Usted lo pagó? ¿Usted lo pagó? ¿Usted no lo pagó? Eso es porque yo estoy aquí. ¿Qué? Muévase de mi carro. Muévase, muévase, muévase de mi carro. No me tiene que tocar, no me tiene que tocar, okay? Ni usted me tiene que tocar a mí. Usted me tocó a mí primero. Aquí está la cámara, okay? Está tocando mi carro. Es mi carro ahora, porque usted no hizo su pago. ¿Usted lo pagó? ¿Usted no lo pagó? Eso es porque yo estoy aquí. Estos papeles no son buenos, ¿ok? Usted no me puede probar que me ha pagado el carro. Es porque yo ya sé cuánto debes en el carro todavía, dónde vives, toda tu información. No, no, no se puede meter al carro. Señora, ¿sabes qué? Señora, me estoy pidiendo a la buena, porque ¿sabes qué? Si no vas a tener muchos problemas. No, oiga, ¿cómo se abrió mi carro? Y Sonia y ella empezaron a discutir, y en medio de todo eso, la señora destrancó las puertas del carro, y yo me metí. Y cuando yo me metí, se detuvo, tranqué todas las puertas, y empecé a buscar a ver si hay, si hay otro llave ahí adentro, ¿no? ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo? Ya, yo, mi trabajo. No, ese no es su trabajo. Ese es mi trabajo. De todas maneras, ¿ok? Vamos a ver cómo ella puede mover mi carro. ¿Sabes qué? Me lo llevo arrastrado, como la quieras. ¿Y sabes qué? Si se raya, ¿va a ser tu problema? No, va a ser el suyo. Señora, ¿sabes qué? No se lo voy a dejar que se lo lleve. No esté poniendo la mano sobre mi carro. Señora, estoy aquí, porque la financiera me mandó aquí, ¿ok? Por eso estoy aquí, ¿ok? Ahora, si tú quieres arreglar un problema, el problema es con la financiera, no conmigo. Ok, por eso no se lleve el carro, y yo voy a llamar con la financiera. Señora, tengo que llevarme lo que me dijeron que viniera, porque tenía una orden, y dos meses que tenías atrasado. Es solamente un mes, este mes todavía no se cumple. Ok, ¿sabes qué? Dígale que no le esté meneando nada al carro. Ok, ¿me quieres dar la llave? No le voy a dar la llave. Entonces, que se quede ahí a dormir. No, ¿cómo que se quede a dormir? No tiene que estar moviendo nada del carro. Necesito la llave para no ir a dormir. No, pues entonces tú vas a ser responsable. Si tú haces algo con mi carro, yo digo, tú vas a ser responsable, señora. Porque yo te estoy diciendo que dame la llave para no hacerle nada al carro, para que cuando lo levantes, lo levantes igualito como lo agarraste. Tengo cosas valiosas dentro del carro. Ok, ¿quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? Ok, dame la llave. No, quiero que se baje. No, dame la llave, si no, no te dejo sacar nada. Ok, cosa que se pierda, yo voy a llamar a la policía, porque ustedes están robándose cosas dentro del carro. ¿Quieres llamarlos ahorita? ¿Quieres llamarlos? Voy a llamarlos. ¿Llámalos? Sí, voy a llamar, pero quiero que se mueva de mi carro. Si quieres que se mueva. Mira, ella está agarrando cosas que yo tengo ahí importantes. Si quieres que me mueva o que se salga, ella dame las llaves. No voy a dar las llaves. ¿Y te dejo entrar? Todavía este mes no se cumple para pagar. Señora, ¿cuándo pagaste? ¿Fue la última vez que pagaste? ¿Tienes un recibo que me puedes demostrar a mí? No lo tengo ahora. No lo tengo ahora. ¿O qué será que todos dicen lo mismo? No lo tengo ahorita. Está bien, ya le dije, no lo he pagado un mes, ¿O qué? ¿Quieres entregarme la llave, por favor? Pero usted no se puede llevar el carro nada más de la calle. Señora, a mí me mandaron para levantarlo. No me estás entendiendo. Por eso es... Mire, díganme que no le esté meneando. Quítese, por favor. Quítese. Y con estos carros tan nuevecitos, ya tienen el llave adentro. No necesitas un llave para prenderlo. Lo que necesitas es el control. Y yo me olvido de eso. O sea, yo estoy ahí tratando de prender el carro y como la señora tiene el control, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo quieres abrir? Ok, ábrelo tú. Ok, dígale. Ok, dígale. Mete la llave. No, no le voy a meter llave. Que no, mira que mi carro está nuevo, ni llave necesita. Métele la llave, yo te dejo salir. Méte la llave, yo te dejo salir. Quítese. No necesita llave el carro. Te estoy diciendo, mete la llave. Yo sé que tiene un mismo que encho, eso no me importa. Exactamente. Que no, mira que es un carro nuevo. Méte la llave, yo te dejo salir. Quítese, por favor. Méte la llave y yo no salgo. No la voy a meter, dígale que no le mení nada, porque si ella lo descompone, ella va a tener que pagar junto con usted, ¿ok? Quiero que se baje. Mire, ya lo laqueó. Méte la llave. Que no necesita llave. Méte la llave para que no lo pueda laquear. No, ella no puede ni siquiera moverlo. Mire, ya lo descompuso, ahí está. Pero pobrecita señora, si yo pongo que hubo agresión, la señora hizo esto, ahora va a tener que pagar el carro, todo en total, o no se lo dan. ¿Y para qué hacer eso? ¿A qué voy a ganar yo? Lo único que yo gano es levantar el carro y ganar dinero. Eso es todo. Quítese de mi carro con esas uñas horribles que tiene. Me va a reñar. No me esté tocando. Dame la llave. No me esté tocando. Dame la llave. No me esté tocando. No me esté tocando. Qué estúpida. ¿Sabes qué? Ya estoy alta. Ok. Cuando me vengan a levantar las cosas. Quiero mis cosas de adentro del carro. ¿Sabes qué? Ven a la oficina y entonces lo te voy a dar. No voy a ir a ningún lado. No voy a ir a ningún lado. Lo que sea, no me importa ya. No voy a ir a ningún lado. No voy a ir a ningún lado. ¡Sacate ahí! ¡Oiga! Parecen cuando están ladrándome. ¡Sale! Nada más le puedo hacer el monkey. Quítense de aquí. Se llevaron mi carro, pero ahorita voy a llamar a la policía. No crean que nada más se lo van a llevar así. ¿Pero cómo, señora? Pero es que usted debía, ¿no es cierto? No es verdad que debía. Ustedes también no están diciendo lo que no saben. Usted dijo ahorita que debía. Solamente vienen a inventar cosas. Lárguense de aquí. Usted dijo que debía, señora. Está grabado, señora. No me importa lo que haya dicho. Pues sí. Lárguense de aquí. No me gustó manejar este carro porque estaba muy chico y yo estaba pensando, ay, si choco con este carro me van a matar y el carro está tan pequeño me va a matar a mí. ¿Qué voy a hacer? Y no me gustó cómo manejó o nada así. Y 40 mil por un carro así, pues quiere. No voy. So, aquí estamos yo y Matty. Andamos manejando, hablando, gromando, buscando un BMW Mini Cooper. 07 Mini Cooper. No, yeah. BMW bought them, right? You know what happened? Is that what happened? Yeah, BMW brought Mini Cooper. Pues mira, estas clases de historias o trabajos o reposiciones me encantan, brother. Okay. Eso eran de dos socios que se separaron. Lo que pasó aquí que tenían una compañía, estos dos señores, y se deshizo y fueron a corte y este carro va para el ex-partner, para el socio. So, tenemos un orden de la corte de bancarota o de los corporations y le vamos a reposir a este Mini Cooper y a regresárselo al señor. Ahora, el carro era un Mini Cooper casi del año. Okay. Por ley, okay, el otro cuate tenía, you know, el papel leoso podía reposir el carro y me mandó a mi reposición, más los papeles del juez. ¿Qué es el nombre? 07. 07. ¿Do we have a color? Black. El negro. El negro. ¿Es negro el carro? Es negro. ¿Es that? Yeah, that's right. Okay. la calle se llama Community. Aquí está la calle. Estamos buscando dos cero, dos, uno siete, Community. Es esa casa ahí, ¿Es that house where that car is at, bro? Oh, boy. How is that? Are those the plates? Esas son las cuatras, brother. If you had to take care of, brother, con mucha suelta, yo y Matt, llegamos al domicilio y el cuate estaba ento del carro, brother. You know, como si estaba en el celular o llegando a la casa, no sé, o se iba a ir, you know, pero ahí estaba, brother. What kind of plates are those? I don't know, but you know what, let's block this guy, let's block this guy, let's tell him who we are. Let's call him who we are. Señor, Rafael, mira, es que estamos aquí de parte de, de un orden que tenemos para reposir este carro. No, 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 brother, es que se deshizo la compañía. 560, 56069. Go on the other side, bro, jump in. Mira, se deshizo la compañía y este carro, espera, este carro se tiene que regresar al socio, porque ya no estuvo, ya apaga, turn it off, bro, see if you can turn it off. Okay, mira, real quick. Mira, okay. Now they're going to talk to him. Métete, Matt. So, Matt fue por otro lado, se metió, ahora este cuate está, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo un gorila, okay, y aquí tengo un elefante. Te tienes que bajarle el carro, este carro ya no es propio de tuyo, de nada, brother. Si yo llamo a la policía ahorita, tú vas directamente a la cárcel, aquí tenemos el papel, ese carro ya no estoy, ni estaba en tu nombre, era el nombre de la compañía, que era de tu socio, tú. Yo tengo un negocio con una otra persona. No, ya, ya se deshizo, por eso estamos aquí. Tenemos una compañía, esa persona me debe dinero y yo por eso me lo sé quedar. Yeah, brother, tienes que ir a la corte, así no trabaja, hermano. No, no, así no trabaja. Mira, si no te sales, vamos a llamar a la policía. Ya tenemos control del auto, tenemos la llave, ya está mi trabajador ahí adentro, te tienes que bajar, brother. Pero eso me están agrediendo ustedes. No, aquí tenemos pruebas, las cámaras, que te estamos explicando como se debe de explicar. Estos son mis vecinos, qué vergüenza, o sea, lo más rápido que te sales y te vas a la casa, mejor. No, pero si no. No, que va a llamar a su abogado. Brother, llama a tu abogado mientras yo llamo a la policía. Tenemos cámaras, tenemos pruebas, que te explicamos todo, ok, legalmente. Por favor, saca. Yo voy a llamar a la policía, vas a ir a la cárcel. Call him up. Como tú quieras. Yo tengo celular también. Como dice él, si los llames, llámalo, si quieres ver la gente que llega aquí a ver lo que está pasando, brother. Mejor te quedas callado y te sales del carro ya. ¿Ves que nos gusta eso? Yo sé que nos gusta, pero aquí tenemos el orden, brother. Por favor. Llama a la policía, ok. Déjame llamar a la policía. Entonces, se puso a pensar, brother, que no estábamos jugando. Come on, Bro, ya te, ya te mandaron tarjetas, te llamaron, text en el celular, ¿qué onda? No, pues yo cambié de teléfono, un par texto. Ok, pues es lo que me dijeron aquí. Aquí tengo toda la información, brother. Yo tengo que ir a trabajar ahorita, compadre. Mira, lo que tú tienes que aceptar que es mi trabajo de los otros, es lo que hacemos. No estamos aquí personalmente contra usted. Es un trabajo, brother. Él no se va a salir. Él trabaja para mí, no para ti. Tú no le vas a decir nada. No, tú te bajas. Él no se va a salir. Él trabaja para mí, no para ti. Tú no le vas a decir nada. No, tú te bajas. Bueno, I always think I'm going to be in some kind of confrontation, so I'm always on guard. And yeah, the guy, the guy's a pretty good-sized guy, so I didn't know what to expect, but I was ready. Ahora, tú me estás contando. Pero si el juez me dijo que todavía no. No, aquí está la orden del juez, brother. Aquí está. Vamos a la corte, porque el negocio quebró y me debe mucha lana, y yo me estoy quedando con el carro, por eso lo compraste. Lo más pronto que llamas tu abogado, te arreglas con él, puedes reclamar el carro o hacer lo que tú tienes que hacer. Ahorita yo estoy en la ley aquí. No, 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 He doesn't want to get out, man. No, no, no. Te vamos a atender, listen. Call the police. What? Call the police? What do you want to do? You can get up your ass. The key's mine now. You understand the car's mine. That's right. I have paperwork, I have the key. I have the key in my hand. This is my car now. Brother, no tenemos que llamar nombres aquí. No te estamos llamando gordo porque yo estoy gordo. Yo estoy gordo. No lo tienes que llamar así, gorila, porque se mira como un gorila. Yo ya sé que se mira como un gorila, ¿ok? Yo no te voy a atacar, brother. I never underestimate anybody, so I don't care how big or how small someone is, everyone can give me a hard time. Listen, and you look like a smart guy. Why don't you do the smart thing and get out? You look like a smart guy. Relax. Okay. Okay? Atta boy. Atta boy. Atta boy. Come on. I don't want any money from you. No, no, no. Where do you think I am? Where do you think you are? Cuidado, brother. Cuidado. Okay, yeah. Yeah, se acabo. Watch your hand, brother. Got it? Yep, yep. Okay. Llama a tu abogado. No, no insultas así, man. Tu no me puedes pagar lo que me pagan para hacer este trabajo. Llama a mano. And you got to understand something. As true Americans, we don't get bribed here. True Americans don't get bribed. Por eso, como somos latinos, no me debes de faltar el respeto así, brother. Si me nos da una lana, carnaldo. Ey, voy a actuar como no o y eso, okay? Mira, te lo doy aquí, como así. Como en México. Como en México. Así, mira. Ey. Este cuate me está faltando respeto a mí y la gente latina así diciendo eso que me va a pagar como en México. Que tenga cuidado porque cuando la gente mira este programa de ese cuate, cuando lo ven en la calle, le van a dar un... por hablando de nuestros latinos así. Eso no me gusta. No estaba mi nombre, estaba el nombre de otra persona. Pero el juez dijo que se lo tenía que dar. Pero si no se me debe lana, pues. ¿No estaba usted en juicio? ¿Eh? ¿No estaba en juicio? Sí, fuimos a corte. El corte, el juez dijo que se lo tenía que regresar, pero no es justo. Yo pagué una la nota. Yo puse mucho dinero para un negocio. Quebramos. Aquel amigo mío puso todo su nombre. Nada está mi nombre. Y ahora llegan con esto, en frente de mi casa, con mis vecinos. Y no, no es justo esto, la verdad. ¿Y qué va a hacer? No, pues ya ni qué hago. Ya se lo llevaron, mira. No me intimidan. Porque usted chaparro, no sé qué. ¿Por qué no le habla mejor a su socio? No, ni teléfono tiene... Bueno, ni hablar. Ojalá que lo arregle pronto. Vale, pues, ¿qué más? Gracias. Órale, usted. Con suerte. Gracias. No, 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 no. Gracias.